Por el momento la causa del ataque al estudiante de sexto año no está clara. La policía no descarta la posibilidad de que se trate de estudiantes de la nocturna. Pero el director del Betman sí descartó que sean estudiantes de horario regular del colegio. Lo trajeron algunos compañeros y nos contaron la situación, pero no sabemos a qué se debió esta situación, este incidente. Sin embargo, las autoridades correspondientes están investigando. El estudiante está estable. Gracias a Dios no fue algo grave. El estudiante primeramente fue al centro de salud de San Isidro y luego fue trasladado al hospital San Miguel Arcángel. Los estudiantes están preocupados por la inseguridad fuera del plantel. No es la primera vez que atacan a un estudiante cuando sale de clases. Creo que está muy mal porque, bueno, ellos también que se meten en problemas y vienen acá a cobrárselos y eso no debe ser. Porque aquí casi nunca hay policía y entonces hay mucha inseguridad aquí. Llevan dos veces, la misma cosa. Debemos tener como más seguridad como estudiantes y a veces vienen chiquillos, personas o jóvenes de otro lugar y a veces los niños o los hombres siempre tenemos los teléfonos afuera y entonces a veces nosotros somos los que llamamos la atención. El joven recibió tres puñaladas. La policía está tras la pista de sus atacantes que según la información son mayores de edad. El menor afortunadamente está fuera de peligro. Kelina Pérez, TVN Noticias.